Se estaba viendo perfectamente que era imposible llevarlo a cabo con estas plantillas. Lo hemos reclamado por activa y por pasiva y reitero que aquí es donde se han dado cuenta los administradores, los gestores, que es imposible llevar una crisis sanitaria como la que hemos tenido con estas plantillas de profesionales.